Hola amigos de YouTube, hemos regresado un video más, que vamos bajando las escaleras Allá vemos la tóxica, que ya está apagando, está apagando todo ya para que nos... Ya vieron los pericos, vamos a hacer un update, todavía no hemos quitado lo de navidad acá, porque todavía es enero Este, se nos murieron los pescados, lastimosamente se murieron Pero tenemos acá los sobrevivientes, ahorita se los muestro Déjenme doblar la cobia ¡Gracias! 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 gracias a dios encontramos la parte no crean que es una parte usada así nos le entregaron en el dealer por este sellito se hace como se dice mugrero y todo es por los malos mecánicos no saben instalar una parte o lo hacen a la carrera o lo hacen de mala gana o no sé por qué como lo hacen pero un consejo si le voy a dar a todas las personas que trabajen en carros que no son de ustedes traten los como que si fueran sus carros señores este porque si es bastante batalloso más que todo yo yo lo veo así el tiradero de aceite el olor sino el olor del líquido de diferencial es bien fastidioso y no es mucho lo que el carro estaba goteando porque no era ni tirando el montón de aceite sino que goteaba pero el olor fuerte gracias a dios ya encontramos la parte el mecánico donde lo llevamos segunda vez que vamos a ese taller nos han tratado bastante bien en ningún taller han querido agarrar el carro nos ponen pero así de que no que está muy muy bajito es que no trabajamos ese tipo de carros y en ese taller no era rápido rápido nos están atendiendo vamos a el mismo día y prácticamente el mismo día y no es que porque no tengan trabajo sino que si están bastante ocupados vamos a hablar con el señor para ver si podemos grabar ahí cuando estén instalando o trabajando el carro a ver si nos dejan pero como les digo las personas que trabajan en los carros los señores mecánicos que no son sus carros por favor traten de hacerlo bien porque un error no quiero decir con esto de que todos los mecánicos son así no entonces decidimos por la mejor opción y para no batallar este solucionar el problema ustedes ya saben solucionar el problema por nuestra cuenta y gracias a dios ahora ya nos dimos cuenta del del iqueo del poquito era este sill este seguido a ver si ahora si nos queda bien el carro que ya no quiero sentir ese aroma al abrir el garaje para ver si ya se quita esa gotita que quieras o no no me ha dejado dormir y el pop y tampoco bueno amigos vamos a continuar este vídeo vamos a ver si podemos grabar ahí en el taller del señor todavía no he querido grabar y decirles el nombre porque pues es un poquito serio señor pero los mecánicos están ahí con él se ven bastante tranquilos bastante amigables entonces vamos a ver qué pasa ok señores ahorita vamos ya rumbo a la casa ya solucionaron el problema no pudimos grabar ahí en el taller pero nos dijo el señor que checáramos esperar que no le que colocaron el sello y rellenaron el poquito de aceite era bien poquito lo que se le había caído lo rellenaron y pues gracias a dios ya vamos para la casa vamos a hacer unas tomas del subaru ahorita que lleguemos para terminar el vídeo pero gracias a dios ya ese ese problemita que tenía yo de esa tiradera de aceite no era mucho pero una gotita pero quiera si o no a mí me fastidia eso pero ya gracias a dios el carro ya quedó ahora lo que tenemos son problemas cósmicos cósmicos nos falta reparar lo que es el frontlips agarrarlo bien el splitter perdón el splitter agarrarlo bien ponerle algo para que le haga más fuerza porque cuando vamos arriba de 160 millas por hora tiende a hacer este movimiento así entonces es bastante peligroso y vamos a tratar de solucionar eso poniéndole unos como se llama hija una de esos zip time no unos truss como le dicen amortiguadores unos struss bar algo así se llaman struss bar como estas cosas que están aquí como eso algo como esto que agarre que le de fuerza entonces vamos a tener que ingeniarlo lo bueno que vamos a poder hacer un vídeo para el canal cómo hacer esas piezas y vamos a hacer unas tomas ahorita que lleguemos a la casa gracias a todos por estar compartiendo los vídeos por darle like por suscribirse al canal gracias a dios ya somos 1200 personas en el canal a toda la gente que nos está apoyando se le agradece infinitamente así que ya saben denle like y por favor comenten en los vídeos a ver qué les parece el contenido que tenemos todo lo que estamos haciendo los proyectos que tenemos con los carros y estoy pensando en pintar el subaru pero todavía no sé qué color así que si ustedes tienen alguna idea déjenme saber ahí en los comentarios qué color se mirara bien y si saben algún taller acá en houston bueno que trabaje en la pintura de los carros déjenme saber también así que gracias a todos entonces hasta conmigo